Aplausos 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 en la misa de Arcángelis, tiene diez partes, pues en la obra de Dominum, Kiria, Gloria, todo esto creo, la hermana de María, el Verónimo, los santos Benedictus, el Eusei, la comunión del Ipanis Angélicus y el Itemis Aes. Y luego, pues no tenía bastante con esto, si me ocurre escribir Ad Virgine, un canto dedicado a la Virgen que consta de cinco partes, la enunciación, luego viene la visitación, es el nacimiento de Cristo, no había la madre y acabamos con el estado de Mateo. Bueno, pues ahora vamos a interpretar desde Ad Virgine el segundo número, que es el magnífico, María contenta y emocionada va corriendo a su prima Isabel y de cuenta que soy yo, la elegida. Entonces, he hecho una canción con un ritmo de habanera, un momento agregue, pum, 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 pum. Y para esto, pues me gustaría invitar, lo cantamos, lo estrenamos en la Catedral de Huesca, lo cantamos en el Pilar, lo juntamos cien y pico, aquí es un nuevo combazo, muy bonito, y ahora estamos en los cuantos, y entonces me gustaría invitar, pues, de Diego Conta, quiero que estéis a los cuantos que podéis subir a cantarla, de Barbitaña, creo que también estabais algunos, yo, si queréis cantarla con nosotros, pues adelante subís y vamos a cantar el magnífico. Un aplauso para ellos, así nos animamos a Catedral. Para el público, para el público, para el público, para el público, para el público. Gracias. 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 Gracias.